¡Bendecido momento presente, Kines Planetarios! En el oráculo de la quinta fuerza de hoy, aparece como quinto destino el KIN 99, Tormenta Galáctica Azul, quien nos trae la acción de catalizar la esencia de la energía y el poder de la autogeneración. El análogo del KIN 99 es el Sol Galáctico Amarillo, KIN 60, quien lo apoyará brindándole el fuego y la luz necesarias para que la tormenta pueda catalizar desde un lugar de vitalidad y luminosidad, recordándole que su energía se amplifica al conectar con la esencia vital. El antípoda del KIN 99 es la Luna Galáctica Roja, KIN 229, quien lo desafiará a equilibrar su energía a través de la purificación, incitándola a integrar el flujo universal del agua en su proceso de transformación, recordándole que todo aquello que necesita ser renovado, necesita de un flujo de agua pura. El oculto del KIN 99 es el Viento Rítmico Blanco, KIN 162, quien lo impulsará a mantener la comunicación con su espíritu en su proceso de autogeneración, recordándole que cada transformación se potencia cuando se comunica con claridad. El KIN guía del KIN 99 es la Noche Galáctica Azul, KIN 203, quien nos mostrará el camino hacia la abundancia, recordándonos que soñar con claridad e intención nos permite generar cambios significativos que orientan nuestros procesos. Como quinta fuerza del KIN 99 aparece el Caminante del Cielo Cristal Rojo, KIN 233, quien revela el resultado evolutivo del KIN del Día, mostrando que cuando la tormenta galáctica cataliza efectivamente su energía, puede explorar con atención y goce, encontrando la energía necesaria para manifestar sus aspiraciones. En la KETCH, yo soy otro tú.